Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo está? Les habla Alexa López. El día de hoy quiero contarles que nos encontramos con una página muy chévere que tiene ropa de un estilo así, súper juvenil como nosotros. Y es que se trata de Genax, vean ustedes inclusive la bolsa tan bonita, súper colorida, llena de arte, así que bueno, obviamente qué mejor también que traer a mi hermano Santiago, ustedes lo conocen, y bueno, pues él va a ser el modelo del día de hoy. Y no solo eso, sino que quédense hasta el final, uno, para que chismoseen las prendas de ropa que compramos de esta página, y dos, para que conozcan del código de descuento que les voy a dejar aquí en la descripción, por si se animan, se antojan, hay muchas, muchas cosas chéveres por ver. ¿Qué o mijo? ¿Qué más? Hola. ¿Ah? Toda la energía que tienen estos jóvenes. Bueno, aquí se pueden dar cuenta de la primera, tenemos al modelo. Así que Santi, Santiago fue el que escogió a su propio estilo. A ver, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de estas prendas? Ah, o sea que son diferentes más que todo. Súper juveniles, ¿cierto? Sí. A ver, vueltita. Está chévere, está chévere. A ver, una de las cosas más interesantes de esta página es que tienen un estilo como unisex. O sea, lo puede utilizar tanto mujer como hombre. Así que esto está muy chévere, es una chaqueta muy poderosa. Esta que yo me estoy midiendo es una talla small, una talla pequeña, talla S. Así que me gusta porque esta marca se ve que tiene un estilo muy original, lleno de mucho arte. Vean cómo está por la parte de atrás. Y pues perfecto, así como un estilo muy, muy relajado. Cómo está. Uy, el chino se ve más grande, y todo. ¿Cuántos años tienes? 14. A ver, ahora cuéntanos un poquito en inglés. I really like it, I think that it's very different, it has a very unique style, it just, I don't know, it's just like, it's just like a very like art and colorful, nice, cool, and look at the back part, and I like, and I also like that you can see the name of the brand, but at the same time it's like inside with the style, so you can't really see it, it's like, yes, they are there, but at the same time it's not like, like, you know, when sometimes the brands are like, I don't know, like too long, or they don't look good in the clothes, but in this case, it's like, you can see the name, but also you can see a nice style around, so I like that too. Así que bueno, aquí también vemos este otro estilo, súper juvenil, y también trae aquí como unas letras incluidas, yo creo que esto es mucho como para la gente que le gusta la música urbana, o para alguien que practique un deporte así como, no sé, bicicleta, tabla, biking, ¿cómo se llama? ¿cómo se le dice la tabla? Skateboarding, exactamente, así tal cual, así que me gusta, me gusta, está muy, muy interesante, de las tres prendas, ¿cuál fue tu favorita? Este, ¿este? Oh, a mí me pareció la chaqueta muy, muy, de verdad, o sea, como que abriga mucho, está bien abrigadita, bien gruesita, a mí me gustó la chaqueta mucho, y es un estilo muy, muy juvenil, pero a la vez que cumple su función, porque especialmente los jovencitos de hoy en día que no les gusta utilizar esa chaqueta, ¿sí o no? Entonces, en este caso, es una buena chaqueta, pero al mismo tiempo, es juvenil, así que desfile, mijo. Así que, mi gente, ya saben, si ustedes se antojaron de alguno de estos tres, de estas tres prendas, ya saben, aquí les voy a dejar los códigos por si quieren exactamente esta. La talla que nosotros pedimos es talla small, talla pequeña, pero obviamente hay muchísima variedad de tallas, muchísima variedad de estilos, así que aquí, en la descripción, les dejo el link directo para que vayan y busquen lo que quieran, y aparte de eso, aprovechen y utilicen el link de descuento. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video. Chaito. Chaito.